Y hoy el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dio a conocer la inflación de ese país, los datos recogidos del mes de octubre, que se ubicó en el 3,2%, medio punto porcentual debajo del 3,7% que había registrado en el mes de septiembre, según lo informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales, que es dependiente del Departamento de Trabajo. La inflación acumulada en los últimos 12 meses fue menor a la esperada por los analistas y representó una señal alentadora de progreso para la Reserva Federal en el largo camino hacia el control de las presiones sobre los precios, según algunas opiniones de expertos. Y respecto a septiembre, el índice mensual se mantuvo sin cambios, levemente inferior al 0,1% proyectado por el mercado, mientras que el índice de precios al consumidor subyacente, que excluye los costos de los alimentos, y la energía aumentó un 0,2% desde el mes previo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.